para mis sol libra si vemos los libra arriba de ustedes está el nodo sur de la luna y uno dice ok hasta cuándo va a estar bueno el transita como un año y medio arriba de cada uno de nosotros fíjense que quedan gobernando el medio cielo y esto es éxito y doble éxito o triple éxito para los libra porque venus que es su regente está en el grado 10 y estará tocando al sol a la luna y no quiere tocar a más nadie amigos sólo el sol y la luna y ustedes quedan en la casa 10 creo que empiezan a sentir una etapa un punto de expansión a nivel profesional a nivel de su vocación de sus responsabilidades y un toque de éxito nuevos emprendimientos en esa área de profesión y vocacional van a ver altos y bajos van a ver controversia y altos y bajos pero tienen la tendencia a el éxito a la expansión y al progreso así que muy buena suerte en su mundo profesional y en el mundo de las responsabilidades mi gente bella de libra porque está supuesto que el éxito está escrito para ustedes estos próximos seis meses no tengan miedo a cargar con responsabilidades porque esta luna es cargar con peso y responsabilidades y entonces se materializa el éxito en el amor y en el dinero muy buena suerte para ustedes quedan inician ciclos en el área profesional si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudio tu mapa astral y te lo explique puedes ir a mi website mira tus estrellas puntocom y visitar el botón tienda ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses si necesitas una consulta astral de emergencia la única opción que tenemos es la consulta astral express que ésta se haría en los próximos siete días después de tu compra en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día mira tus estrellas puntocom botón que te entiendan